Hola, mi nombre es Melissa Cabra, tengo 26 años y soy de Vélez Santander. Hice parte del programa intensivo Panadero, Pastelero y Repostero de La Mariana Moreno. Del programa me gustaron muchas cosas, sobre todo las instalaciones, los profesores y especialmente todo lo que aprendimos. La materia prima es súper importante y creo que aquí en La Mariana pudimos aprovechar la materia prima de una forma espectacular. Me interesó el programa primero por la escuela, me parece una escuela muy completa con contenidos bastante formativos. Lo que más me llamó la atención a mí fue el tiempo, la inmediatez, sobre todo porque no soy de esta ciudad, entonces quería algo que fuera no tan largo. Ha sido una experiencia maravillosa, lo he disfrutado. Las técnicas que aprendimos, la calidad humana de los profesores hacia nosotros como estudiantes, sobre todo por ejemplo yo, que no sabía absolutamente nada y llegué aquí súper nueva, tuvieron una atención conmigo genial y pues me sentí una más del grupo. Me siento muy agradecida con La Mariana Moreno y la recomiendo al 100.